Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz y voy a estar aquí dejando su link directo para que se puedan pasar a su canal y sin más vamos a comenzar en Paralogía. El juego de Charlie es un juego mexicano que consiste en dibujar una cruz sobre una hoja de papel, después se escriben las respuestas, posteriormente se colocan dos lápices sobre la hoja en forma de cruz y ya con las respuestas escritas tú harás una pregunta mencionando, Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Si Charlie te responde automáticamente los lápices que colocaste en la hoja empezarán a girar en el papel dándote una respuesta, ya sea sí o no, para que esta práctica paranormal funcione con mejores resultados y se logre una posible manifestación, esta práctica se debe llevar a cabo en la oscuridad en un lugar silencioso con dos velas prendidas, ya que esto provocará que el espíritu se siente con mucha más confianza. Es posible que durante el ritual logres escuchar voces y si no corres con buena suerte tal vez el espíritu se te manifieste en frente de tus ojos. Para acabar con el contacto con este espíritu paranormal es necesario decir Charlie, Charlie, ¿podemos parar? No importa cuál sea la respuesta del espíritu, simplemente toma los lápices, échalos al suelo y despídete del espíritu, aunque posiblemente esto no funcione y aún tengas el espíritu cerca de ti debido a que ya le abriste la puerta, por lo tanto en esta ocasión tal vez no veas cosas raras ni paranormales, pero si posiblemente tengas algunos síntomas de posesión, ya que el espíritu posiblemente intentará adueñarse de ti silenciosamente, seguramente el espíritu fue un ser humano que durante su vida carnal sufrió una fuerte depresión y tuvo muchos problemas y él no murió tranquilo pues nunca pudo resolver esos problemas y desgracias, y ahora que vive como un espíritu seguramente intentará sacarse esta energía negativa transmitiéndotela a ti para que te quedes con ella por el resto de tu vida y así ese espíritu poder liberarse de este tormento, así que estos son los síntomas que posiblemente tendrás si no te has liberado con éxito de este espíritu, a continuación te los presento, te sentirás muy enojado y furioso, cabe resaltar que no es un enojo común y corriente, pues tú sentirás ganas de matar y otras cosas peores, tanto así que tu tranquilidad acabará muy pronto, y no podrás controlar tus impulsos, al haberle dado entrada a un espíritu negativo también cambiará tu suerte, es decir, te irá mal, en la vida en lo que triunfas fracasarás, lo cual te llevará a una profunda depresión y tristeza, te sentirás muy débil y sin energías, tanto así que te cansarás con cualquier cosa, tendrás mal humor y experimentarás una mayor agresividad, perderás la paz que tengas, tendrás fracasos cada vez que intentes algo, tu autoestima bajará severamente, experimentarás gripe y insomnio, empezarás a vivir en un infierno mental, para terminar con este problema tendrás que acudir a una limpia espiritual, con alguien que tenga verdaderos conocimientos chamanísticos espirituales, pero no es tan fácil ya que encontrar a estas personas es muy difícil en medio de tantos charlatanes, pero si tienes suerte encontrarás alguno, tienes que tener cuidado con este tipo de juegos, no juegues este juego, si tienes paz y armonía entonces no la pierdas, no te arriesgues, no hay nada en la vida como tener paz y tranquilidad, y lo digo por experiencia propia, al ser perseguido y varias ocasiones poseído por seres malignos, que intentaban transmitirme sus malas energías, sin embargo he logrado salir adelante de alguna manera, y te digo que he vivido experiencias muy desagradables, esto no es un juego, no te des el lujo de arruinarte la vida y no te metas en cosas que desconoces, mejor si llegue con tu vida normal, te lo digo por tu bien, es posible que una vez que realices esta práctica seas poseído, no en el momento exacto en el que juegues el juego, pero si te pasará después cuando seas poseído, no necesariamente se te pondrán los ojos volteados, ni nada por el estilo, pero si te sentirás con una furia impresionante, incluso llegarás a pensar que este coraje no te pertenece a ti, y efectivamente no será tuyo, así que mejor no lo intentes, no te des el lujo de entrar en cosas malas, o te arrepentirás, la mayoría de la gente toma esto como una broma, pero no lo es, en conclusión el juego de Charlie, es una trampa que un espíritu nos ha tendido, por medio de un supuesto juego, para que por medio de este juego se invoque al espíritu, y así de esta manera, el espíritu pueda tomar el control de nuestra persona, básicamente lo que busca este espíritu, es tomar el control de la persona, para transmitirle sus malas energías, como ejemplo, depresión, coraje, frustración, tristeza, odio, básicamente el espíritu saca su energía maligna, para liberarse, y se la pasa a la persona que sea la víctima en turno, de esta forma el espíritu, en este caso de Charlie, se libera de su mala energía, y malos sentimientos, lo que ocasiona que este ser, se sienta mejor, y pueda descansar en paz, lo que este espíritu busca Charlie, es descansar en paz, pero eso involucra utilizar a una víctima, si te gusta vivir en paz, no juegues este juego, a menos que quieras volverte una persona negativa.